¡Estoy enamorada de The Run! ¡What?! ¡What?! ¿Le acabé de dejar por ti? ¿Cómo? ¡Va a ser mi nuevo novio! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Adomi ¡Canda, Run! ¡Cali, Ali! ¡Halo! ¡Halo! ¿Cómo estás? Cuéntame Pues aquí ando, o sea, estoy bien A ver, es un poco incómodo este sofá Es muy bonito, pero tampoco es duro, ¿eh? Tú por lo menos tienes respaldillo, que donde estoy yo Se acaba y esto estoy ya amorfada Total, como Bad Bunny Si lo típico es que te tumbas rápido, coges, te tumbas así En plan para apoyarte y te caes por ese lado ¡Ostras! A mí me pasó una vez con un sofá Fuera bromas, que no tenía respaldo y fui A sentarme para apoyarme y Creo que no me llegué a caer, pero me eché para atrás Y lo típico, como cuando te despertas un sueño ¿Por qué crees que te estás cayendo? Pues más o menos me pasó eso, muy interesante Lo que estamos comentando, bueno chicos En el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque estamos en un servidor donde hay muchísimos, muchísimos lulitos ¿Vale? Ahora justamente están hablando en ruso, creo Así que en el día de hoy vamos a espiar a esos lulitos A esos fans, a ver qué hacen en su tiempo ¿Cómo se diría? ¿En su tiempo libre? No, porque tampoco En su tiempo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí ¿Qué hacen en su tiempo? Vamos a espiarlos Y a ver qué secreto nos guardan Pero antes que nada, como siempre deciros Que voy a estar en directo en Twitch Cuando estés viendo este vídeo Yo voy a estar en directo en Twitch Así que te invito a que vengas Porque te lo vas a pasar súper bien Estamos haciendo una comunidad maravillosa Sígueme por todas mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Y seguidme en Twitch De verdad, que os lo vais a pasar muy bien Y como no, que podéis seguir usando El Starcode, soy Taluli En vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadora de contenido Y no solo medios a mí Sino también al rando Nos ponemos un reto de like A ver, pues mira No sé Porque siempre ponemos un reto de like Pero no sé si ponerlo hoy ¿Por qué? No sé Para molestarte Bueno, pues venga ¡Reto de likes! ¡Reto de likes! Pues quiero un reto de 19.888 19.800 No, 19.800 No, 800 88 likes en este vídeo Si queréis más vídeos con cámara Más vídeos de Adobe Más vídeos con The Ranky Sobre todo Más vídeos con salseo Espiando personas En este caso A fanses En sus casas Que yo creo que Que nos vamos a sorprender Bueno, había lulitos Fuera de la casa Quiero mirar Que investigar Si todavía siguen ahí Espérate Voy a verlos de cerca Si están ahí Los quiero ver de cerca Si están ahí Lo que he pensado Es empezar este vídeo Abriendo la casa Poniéndonos la lápida La lápida No sé qué he dicho La lápida Están ahí, están ahí Lulito forever Luli ¿Qué pone? No llega a leer Señorita Luli La mejor youtuber del mundo ¡Ay, qué lindos! Cerran ¡Qué lindos! Vale, vale, vale Ahí está la puerta cerrada, tío Sí, 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 sí Me he quedado cerrado en el balcón Ah, ostras Vale, espérate Telepórtate, telepórtate Me voy a poner con la lápida, ¿vale? Sí Ahí está Y vamos a ver Lo que hacen estos lulitos No sé si ponerme en esqueleto, eh Incluso Porque creo que si les dejo entrar Se nos van a ver Y quítate el nombre de Rank ¿Se me ve el nombre? Claro Vale Ahora, ahora sí Ahora sí que se nos ve poco Vale, abre la puerta ¿Estás preparado? Yes Yes, nos quedamos aquí delante ¿Tú crees que se darán cuenta De que la puerta No sé dónde estás tú? Ah, si estás ahí abajo ¿Tú crees que se darán cuenta De que la puerta está abierta? Voy a abrir Está abierta, está abierta Yo no sé Ostras, que desperfectos hay aquí, eh Lo estoy viendo Ahora que estoy aquí arriba De normal no se nota Pero ahora se ve No entran No entran ¿Dicen algo? Han entrado, han entrado Llámame Han entrado, han entrado Han entrado Oh my god Oh my god ¿Qué está haciendo? Está dando vueltas Está dando vueltas con su amigo Iván Vamos detrás, vamos detrás Corre, corre, corre Están investigando la guardería Que por cierto Me gustaría retocarla un poquillo, eh No me convence mucho Cuida, cuida, cuida A ver si van a salir Van a salir, van a salir Me quedo en la esquina Me quedo en la esquina Mira, mira, mira Como investigan todo, tío Que morro Oye, me estoy chocando contigo Todo el rato, creo, eh Se van al cine Se van al cine Se van a un ambiente más Tranquilo, eh Estos son poco Están investigando Están investigando No sé, no sé Mira qué bonito Sí, precioso A mí me encanta mi cine Es maravilloso De verdad Me estoy chocando contigo Todo el rato Lo estoy pasando Fatal, literalmente Porque no te veo A ver Pero si estoy en los huesos, tío Se va a chocar conmigo Ah, no, no, no Se va, se va, se va Está investigando Literalmente toda la casa Literalmente O sea No sé dónde van ¿Dónde van? Uy, uy, uy Están Uy, van a criticar mi cocina Espérate tú, eh Espérate tú Hay alguien más aquí dentro, creo, eh No se escuchan muchos pasos Se van al camping Al camping Oye, esa es la zona más romántica, eh A ver qué vais a hacer ahí Oh, no, oh, no De verdad Se sientan en el fueguito Esto Oh, damn Oh, damn Oh, de visitar ahí en medio de todo Bueno, Iván A ver Ya que estamos aquí Dime Es este bonito lugar Hablan como poetas, tío Es el momento indicado ¿El momento indicado para qué, de rank? Le beso ¡Woo! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Eh, eh, cálmese, señora! Señora, por favor Ponte en medio, ponte en medio ¡Oh, my God! Ponte en medio ¡Alto, pete! Señora, por favor Mi casa no es un lugar de esos, eh Por favor Madre de Dios De rank, vámonos de aquí Vamos a dejarlos ¡Oh, my God! Vamos a dejarlos ahí A su bola Disfrutánding De la vida, ¿vale? Y nosotros vamos a buscar a más lulitos Porque he leído a una chica Por ahí Que decía De rank, llévame Vamos a meternos en casas Y vamos a buscar a la chavales Hasta todo el rato De rank, la lees Yes De rank, ¿dónde estás? De rank, te amo Si tú, man ¡Oh, my God! A lo mejor está en mi casa O algo ¡Oh, my God! No lo sé No lo sé Vamos a mirar en las casas Vamos a encontrar a más lulitos, tío De verdad A veces me sorprendo con las cosas Ya empieza el vídeo fuerte Literal, eh Traumada por the wind A ver, la casa de Cristina Es una casa especial Se llama Cristina Se llama Cristina Cristina, Cristina, Cristina Mírala Está tu casa aquí Voy a meterme en tu casa A ver A ver si hay alguien dentro de tu casa Creo que Creo que oigo paso Nadie se me ha bugueado el sonido Pero oigo cosas en tu casa ¿Te he visto a alguien dentro? ¿Sí? Te lo juro Había alguien que se llamaba Moon no sé qué Dentro de la casa ¿Cuándo he entrado? Pues ahora no hay nadie, tío ¿What? Tío, de verdad Me subo encima de ti Es muy fuerte No me doy ni cuenta, eh Literal Vale, me paga contigo 15 veces Me llamo Cristina, 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 Cristina Qué buena canción, eh Eres fan de esa canción Mira, tu casa clon Uh Oh, damn Está cerrada tu casa clon No se puede entrar Vamos a entrar a la casa de Shenni, Shenni Shenni, Shenni Shenni, Shenni Ok Estoy detrás de ti Aquí hay una pareja de Rank ¿De Rank? Oh, 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 oh ¿De Rank qué? La mayor fan de Rank va como tú Es como muy igual a ti Mira, tenemos que hablar ¿Cómo? ¿Me lo dices a mí? Claro A ver, esta señora no te estaba buscando ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah, esa está? Sí, mira, Der Rank la mayor fan de Der Rank He dicho Der Rank la mayor fan de Der Rank ¡Bravisimo! ¡Wow! Este es tu mayor fan de Rank ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir? Oh, my God Se pone intensita la cosa ¡Ay, salseo! Chan, 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 chan Estoy nerviosa A ver, Sergio Nuestra relación se ha terminado Hay otra persona Oh, my God Esta... Pero la quiero de Der Rankita, eh Qué mala gente A ver, mejor que le diga las cosas sinceramente Antes que dejarle sin más Estoy enamorada de Der Rank ¿Qué? ¿Qué? ¿Le acabé de dejar por ti? ¿Cómo? Va a ser mi nuevo novio Pero, pero vamos a... Pero, pero vamos a ver, señora Estamos hechos el uno para el otro Sí, por si acaso ves este vídeo que no lo creo Der Rank es mi novio No puede ser tu novio porque ya tiene novia Entonces... Oh, my God ¿Comprendes? Eh, pero... Esta es la que estaba diciendo todo el rato ¿Cómo se llama? Esta es la que está diciendo todo el rato Lo de Der Rank ¿Dónde estás, Der Rank? Te amo Oh, my God Y deja su novio por ti Y el novio tan normal Wow, yo soy el novio y me voy Estará procesando En plan, me acaba de dejar por un youtuber Eh, al cual no conocen persona ni nada O sea, estamos bien La cosa fluye Déjala ir, Sergio Te irás mejor en la vida, Sergio Sergio, se ha quedado en shock No me lo puedo creer Que me dejes por él Por su fama, ¿verdad? Obviamente Ok, dude Obviamente por eso Madre mía Estoy ahí, a la par con Brad Pitt Estoy flipando Es el amor de mi vida Oh, Der Rank Eh, a ver Eh, a ver Yo sé que soy la persona más guapa del universo Pero por favor, eh Nos vamos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Yo no sé si tengo fuerza de voluntad Para seguir entrando en casa Mira, voy a seguir a esta chica Que va con muchas mascotas Algo me dice Sí que lleva una cuanta Qué raro Lleva una en brazo de su niño Un niño en brazo ¡Está secuestrando a niños, Der Rank! Esta chica Mira, se ha metido En la casa de Nitro Carly Oye, oye Oye, ojito, eh Ojito Ojito con la casa de Nitro Carly Ojito Uy, uy Qué bonito todo Blanco Ostras, mira que sigue, tío Que se va Uy, ¿dónde estás? Se ha llevado Estoy arriba en la mañera esta Ha metido al niño a dormir en la cama del perro Hay que ser mala, eh Hay que ser mala No me ha visto, tío Lo ha dejado durmiendo en la cama del perro, tío Sí lo he visto, lo veo, lo veo Literal Y mete al gato a dormir en la cama de la niña Pero a esa chavala algo le pasa, eh Ahora coge a la niña Los agarra a los dos en brazos No nos ha visto ¡Nos ha visto! ¡Nos ha visto! ¡Pero está ciegaísima! No sé qué dice Todo ciega No sé qué está diciendo la niña Madre mía Der Rank, yo de ti Bueno, yo de ti y de mí Vámonos al centro A relajarnos un poco Oye, la casa toda blanca Es que me encanta el color blanco en las casas De verdad Es como tan amplio Me gusta Me gusta Ok Y por eso, chicos De Rank y yo Somos pareja Porque somos Igual de tontos Vale, voy a tirar de Voy a tirar de regalito, eh Comprar mi limonada es lo mejor Bueno, salvo por esto Mentira, la mía es mejor Es de limones de la huerta La mía es más barata Te van a pegar de tortas, tío Los verduleros estos Ahora nos vamos De verdad Nos vamos Vamos a despedir el vídeo Que yo creo que bastante cringe por hoy Sinceramente Vámonos O sea, estos dos peleándose por la limonada La señora que dejaba su novio por ti Eh, vosotros dos que se han dado un beso en mi casa O sea, vamos a ver Yo, más traumada no puedo estar Pues bueno, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Dejéis muchos, muchos, muchos likes Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Ahora mismo Ahora mismo que vengáis a mi canal de Twitch Donde estoy en directo ahora mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Mua